Noticia Michoacán, pioneros en la información. Hacerles otra vez y desde aquí el llamado a la unidad, necesitamos sumarnos, si en Morena se entiende que no se lucha por cargos, se lucha por el bien común, se lucha por el bien de la gente, e inclusive el nuestro líder siempre lo ha expresado, o sea, no, ni siquiera los podemos llamar cargos, son encargos, pero necesitamos la unidad. Si no queremos que regresen los corruptos al gobierno, necesitamos unirnos, necesitamos reconocer que la suma hace la fuerza. NM Noticias, pioneros en la información.